¿Qué me conozco? Mi reto. Quiero tener mi libro propio. Como escritora. Mi palabra favorita. Confianza es como, al menos en mi vida, la base de muchísimas cosas. Como que te quitas los miedos, te quitas barreras, obstáculos. Que busco todo lo que tenga que ver con sentimientos, literalmente sentidos. Todo. A partir de ahí ya canto, bailar, me libera, me sacude un poco. Hola, yo soy Ana Gabri. Hace años que me ha obtenido serios mismas. Y necesitaba regalarme algo que me recordara quién soy y lo que soy todo el tiempo.